El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, presentan Ciencia al Día. Hola, soy Evelyn Pichinao Gallardo, psicóloga, magíster en psicología, coordinadora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt y docente en la misma institución. Quiero compartir con ustedes una nueva herramienta, cuyo propósito es medir desesperanza e indirectamente riesgo suicida en jóvenes chilenos. Lleva por nombre Suyay, palabra de origen mapuche, cuyo significado es esperanza, proyectando con este nombre el sentido final de la escala, pesquisar un problema y ayudar, impactando positivamente en la salud de los jóvenes, pasando de la desesperanza a la esperanza. Suyay es una escala destinada a jóvenes chilenos de aplicación breve, que puede ser utilizada como una herramienta de screening, la cual permitirá pesquisar a tiempo un problema, previniendo que los jóvenes lleguen a situaciones de riesgo mayor, pasar de la desesperanza a la esperanza. Es menos intrusiva y puede generar menor reactancia y mayor disposición a responder. Esto es importante para los adultos que autoricen su uso, pues a diferencia de otros instrumentos, Suyay no posee preguntas invasivas. Es una herramienta de fácil registro, considerando que la valoración del riesgo suicida es una de las más difíciles en la práctica. Suyay fue creada dada la relevancia del suicidio para la salud pública y la salud mental en Chile, considerando además que las tasas de suicidio en jóvenes chilenos van a aumento cada año y existen medios insuficientes para detectar a tiempo estos problemas. Junto con ello, la ausencia de instrumentos chilenos que miden el constructo de la desesperanza. El suicidio es una urgencia vital, un problema de salud pública importante de abordar, sobre todo en la línea de la detección y evaluación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio, hay muchos más intentos de suicidio previamente, y el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes entre los 15 y los 19 años. Chile no está exento de esta realidad. Hay evidencias de un aumento en la tasa de intentos de suicidio y de suicidio consumado en jóvenes. Cabe destacar que la mayor cantidad de suicidios juveniles se concentra en la zona sur, particularmente en la región de los lagos. Un elemento clave en la detección del riesgo suicida es la desesperanza, definido por Beck y colaboradores como el deseo de escapar de algo que se considera un problema insoluble y no hay esperanza de que el alivio del mismo sea posible en el futuro. La desesperanza se convierte en el catalizador principal del suicidio y podría ser un factor aún más importante que la depresión. Esta relación entre la desesperanza y el suicidio ha sido demostrado en diversos estudios. Por nombrar algunos, Mondragón y colaboradores en el año 1998 encontraron que la ideación suicida se incrementaba conforme aumentaba la puntuación en la escala de desesperanza. En el año 2001, Beck y colaboradores encontraron que los pacientes suicidas no diferían de aquellos que no intentaron suicidarse en términos de depresión e ideación suicida, pero sí en términos de desesperanza. Y por último, Quintanilla y colaboradores en el año 2003 encontraron que un 78% de los pacientes con tentativa suicida tenían algún nivel de desesperanza. La escala Suyay tiene como sustento teórico la teoría trifactorial de Beck, que define la desesperanza a través de tres factores, el factor afectivo, factor motivacional y el factor cognitivo. Esta escala ya fue probada en estudiantes de educación superior, obteniendo muy buenos resultados. Y actualmente, el reporte de este trabajo se prepara para publicación. Además, se están evaluando las propiedades psicométricas de la escala en estudiantes de educación media de la región de Los Lagos. ¿Qué utilidad tendrá Suyay en el futuro? Será una herramienta que se podrá ocupar en estudiantes de educación superior y educación media, de corta aplicación. No va a requerir personal especializado para su aplicación, sí para el resguardo de los datos y su posterior uso. No será una escala comercial, es decir, no se pagará por su uso. Y por último, permitirá la detección oportuna del riesgo suicida. Entonces, Suyay es una alternativa en la detección y evaluación del riesgo suicida, que nos posibilitará mecanismos de prevención y o de intervención. Si bien esta escala ya fue probada en estudiantes de educación superior, es importante seguir probando su comportamiento en otras costas. Posterior a esto, podremos socializarla responsablemente. ¡Suscríbete al canal!